Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Paloma Velarde. Soy estudiante de fisioterapia. El día de hoy nos encontramos en TopGDL y les voy a hablar sobre el rol de la fisioterapia en salud mental. A manera de introducción, la Organización Mundial de la Salud define a la salud mental como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera, siendo capaz de hacer una contribución a su comunidad. La OMS señala que unos 450 millones de personas sufren de trastornos mentales y para el futuro, al menos una adecuada cuatro personas tendrá alguno de estos padecimientos. Estudios recientes muestran que en México el nivel de atención a la salud mental no resuelve las necesidades de los pacientes debido a la falta de presupuesto, falta de capacitación a médicos de primer contacto, diagnósticos tardíos, ausencia de políticas públicas, insuficiencia de centros de atención especializados y estigma social hacia las enfermedades mentales. El no atender y cuidar la salud mental puede desencadenar resultados fatales. En nuestro país, el suicidio es la segunda causa de muerte en jóvenes de 15 a 29 años de edad. Para esto, en el tema del día de hoy nos vamos a enfocar en la depresión y la ansiedad. La fisioterapia en salud mental trabaja sobre el movimiento, la función y el ejercicio físico en dispositivos terapéuticos individuales y grupales. Adicionalmente, conecta las necesidades físicas y mentales de los seres humanos. Esto se logra a través de la optimización de la salud física del paciente y del alivio de su discapacidad psicosocial. Tal y como asegura Daniel Catalán, la salud mental y la salud física son inseparables. Por esta razón, cuando una persona sufre un periodo de estrés psicológico, paralelamente empieza a observar cómo surgen nuevos problemas físicos, como contracturas musculares, jaquecas, problemas digestivos, úlceras o problemas de sueño. También en los casos de depresión en los que se recomienda el movimiento y el ejercicio terapéutico para que los pacientes se activen y se mantengan físicamente activos, aquí la salud mental es una enfermedad que debe tratarse de forma interdisciplinar. En general, el fisioterapeuta se integra en equipos de salud mental que están formados por médicos psiquiatras, psicólogos, enfermeras especialistas en salud mental, terapeutas ocupacionales y personal auxiliar. Dentro del grupo de las enfermedades mentales y psicosomáticas, existen experiencias con intervenciones fisioterapéuticas en las siguientes enfermedades que podemos observar en la diapositiva, tales como esquizofrenia, demencias, depresión, ansiedad, dependencia y abuso de sustancias, alteraciones de la personalidad, trastornos de la alimentación, síndrome de fatiga crónica y autolesiones. Para este tema nos vamos a centrar, como ya se los dije, en dos enfermedades mentales muy comunes, como son la depresión y la ansiedad. Las dos son afecciones diferentes, pero con frecuencia se manifiestan juntas. La ansiedad puede presentarse como un síntoma de la depresión clínica. En ambas situaciones vamos a encontrar problemas musculares, cardiovasculares, a nivel neuroquímico, entre otros, en las que puede ayudar la fisioterapia. En trastornos depresivos suele aparecer hipotonía, un patrón de flexión generalizado con rotación interna de hombros, fatiga crónica y entre otros. En estados de ansiedad aparece tensión muscular, temblores, hormigueo, respiración superficial, aumento de la frecuencia respiratoria, entre otros. Primeramente en fisioterapia siempre es fundamental una correcta anadmesis. En este caso nos ayuda realmente a detectar las necesidades del paciente desde nuestra disciplina, saber qué tipo de terapia ya está haciendo tanto para no interferir como para reforzar, ver sus estilos de afrontamiento y decidir cómo poder aportarle las ventajas que ofrece la fisioterapia, pero también cuándo no debemos intervenir. Aquí es donde entra en juego el sistema de las banderas en fisioterapia, ya que será importante detectar si el paciente muestra alguna bandera roja que nos permita referirlo a otro profesional o una bandera naranja o amarilla en su caso, para tener en cuenta en qué estado o situación emocional, social, psicológica se encuentra el paciente. La anadmesis es fundamental para la obtención de datos sobre la situación del estado de salud del individuo en la esfera biopsicosocial y con estos datos se puede determinar un diagnóstico, un plan de tratamiento y se establece un pronóstico. Para empezar con un programa de fisioterapia, como bien se sabe, el ejercicio es la base de la carrera, lo que le da sentido. Principalmente el fisioterapeuta se encargará de incluir o dejar como actor principal al ejercicio terapéutico y la promoción del mismo, ya que como podemos ver en la diapositiva nos aporta múltiples beneficios al organismo, especialmente en depresión y ansiedad. El ejercicio físico mejora el estado de ánimo al incrementar la circulación sanguínea cerebral, asimismo ejerce influencia sobre el eje hipotalámico hipofisioadrenal y a través de éste sobre la respuesta fisiológica al estrés. El ejercicio físico regular mejora la salud cardiovascular, importante punto en aquellos pacientes que están consumiendo psicofármacos. Adicionalmente a esto, el ejercicio físico puede contrarrestar el estado de ánimo negativo, al mejorar la autoestima y la función cognitiva. Específicamente hablando de la ansiedad, ayuda al paciente a aprender a lidiar con la ansiedad en lugar de escapar de ella y discernir y comprender las diferentes sensaciones corporales, lo que permite controlar los síntomas y prevenir su desbordamiento. Para la decisión de qué ejercicios le vamos a poner a nuestro paciente, aquí es importante saber que no existe un ejercicio correcto o incorrecto. En ese sentido, múltiples intervenciones como lo son el ejercicio aeróbico, el ejercicio de resistencia, trotar, que son catalogados como de mayor exigencia, la hidroterapia, terapia de baile, yoga, pilates, catalogados como de menor exigencia, se han mostrado altamente efectivas. Lo importante es diseñar programas de ejercicios rítmicos, aeróbicos y respiratorios y aquellos que utilizan grandes grupos musculares. Por lo general, el fisioterapeuta debe diseñar el programa de ejercicio físico en sesiones de entre 30 minutos a una hora, tres veces por semana y por como mínimo 10 a 14 semanas de duración. Una mayor participación en las actividades sociales está relacionada con una mejor calidad de vida y menos síntomas de depresión. El fisioterapeuta puede brindar espacios de socialización y conciencia de grupo mediante el ejercicio terapéutico, aspectos esenciales para la salud mental. Trabajar la conciencia corporal es un método estructurado en ejercicios simples entre el paciente y el fisioterapeuta, con el objetivo de mejorar la relación entre el cuerpo y la mente del paciente a través del equilibrio, la respiración, la conciencia y la calidad del movimiento. Se trabaja fundamentalmente con la respiración para conectar en profundidad el plano físico con el psicológico, debido a que muchos pacientes con problemas de salud mental tienen pérdida de contacto con su cuerpo o una percepción extraña del mismo. Los elementos que trata este método con el ejercicio son recorrido y forma de movimiento, flujo, elasticidad, ritmo, atención, expresión, intención, autoconciencia, creatividad, racionalidad y presencia. Continuando con lo anterior y ya para finalizar, la tensión corporal elevada, los patrones de marcha y la postura deprimidos podrían retroalimentar el sistema psicológico y hacer más accesibles las cogniciones negativas y los estados emocionales depresivos. Ya como se dijo, en trastornos depresivos suele aparecer hipotonía, un patrón de flexión generalizado con rotación interna de hombros acompañado de fatiga crónica y en estados de ansiedad aparece tensión muscular, temblores, hormigueo, respiraciones superficiales y aumento de la frecuencia respiratoria. Aquí, un fisioterapeuta está capacitado para diseñar planes de manejo postural o, en su caso, educar al paciente para implementar posturas adecuadas, oportunos descansos o posturas que liberen tensión muscular, espasmos y generen un aumento del movimiento articular provocando efectos analgésicos. Esto sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.